Uy oh, siempre me viene ese ruido a las diez menos cuarto cuando llegan esas ondas de manera puntual oigo radios clandestinas en un cóctel agradable de noticias menos las tuyas Uy oh, sé que la culpa la tiene esa antena gigante la instalaron sin permiso y me hace el alma estallar al igual me he vuelto loco y a mi edad me ha dado por oír mis voces y sé, si acerco al oído no podré escuchar el mar no ves tan solo aquel ruido que aceptamos por verdad y si el ruido es todo lo que sé un ruido que hasta el silencio ve huyamos hoy antes de las diez si el ruido que aceptamos por verdad si el ruido que aceptamos por verdad Uy oh, constelaciones de gente como un planetario vecindarios que se ignoran sistema dual parabólicos y obsesos que en la noche se sinceran y se crecen que valientes Uy oh, alguien en una terraza ha gritado te amo una suave interferencia culpa al viento solar un poema amontellado un poema amontellado que en la escena aterrizado en mi inconsciente y sé, si acerco al oído no va a aparecer el mar lo ves tan solo aquel ruido que aceptamos por verdad lo ves si somos dos islas en un mar que es gris ciudad y quien, quien de los dos se alterne a nadar y si el ruido es todo lo que sé un ruido que hasta el silencio ve huyamos hoy, antes de las diez si huimos hoy, no enloqueceré